Gracias por continuar con nosotros, estamos ya de vuelta con noticias a las 7 pm y es que el Ministerio Público ha anunciado que sigue en la búsqueda de Cristina Cicaviza y es por ello que han realizado diferentes allanamientos que señalan, les han dado algunos indicios. La búsqueda del cuerpo de Cristina Cicaviza, a casi 4 años de su desaparición, ha llevado al Ministerio Público a excavar en casi toda la residencia donde habitaba con su esposo y único señalado de su desaparición, Roberto Barreda. Héctor Canestú, fiscal a cargo de la investigación, manifestó que ha logrado encontrar nuevos indicios en drenajes localizados en varios patios de la residencia, los cuales fueron enviados al INACIF para las pericias respectivas, esperando resultados positivos. Estamos hablando de un aproximado como de 6 u 8 muestras. ¿Y más o menos esperan un promedio de un mes para verlo? Sí, aproximadamente, recordemos que la mayoría de ingresos para análisis del INACIF son bastante numerosos, entonces se ha tratado de hablar para que se le dé la prioridad y estamos a la espera de los resultados. La Fiscalía no pierde tiempo y también busca a nivel nacional más indicios para la localización del cuerpo de Cristina Cicaviza e inició una campaña de concientización donde pide la colaboración de la población. Realizando la distribución de volantes en diferentes puntos de la ciudad capital, tomando como punto de partida la colonia de los manantiales, realizando todos los alrededores. Así mismo hemos tratado de que los volantes se extendieran hasta jurisdicción de Petén, que fue durante el punto muerto donde presuntamente Roberto Barreda se desplaza para México. Sobre la supuesta amiga sentimental de Roberto Barreda en México, Margarita Meléndez, el fiscal afirmó que contra esta persona no se tiene ninguna vinculación en el caso, por lo cual queda descartada de la investigación.